El Ministerio del Interior presentó el Protocolo de Facilitación Migratoria para Venezolanos que agilizará y flexibilizará los trámites para obtener la radicación temporal de esos ciudadanos en nuestro país. El titular de la cartera, Juan Ernesto Villamayor, señaló durante el acto que esta decisión responde a cuestiones de solidaridad con el pueblo venezolano y no a un capricho geoestratégico del gobierno, que a pesar de cortar sus relaciones con el ejecutivo de Nicolás Maduro, sí reconoce a Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino de Venezuela.